Bueno, estamos anunciando con satisfacción, con reconocimiento, con la conciencia de que estamos realizando un hecho histórico y estamos cumpliendo principalmente con un reclamo histórico de nuestra sociedad, de los vecinos, de los posadeños. Un reclamo histórico que yo lo puedo decir desde el punto de vista personal, en estos tres años de gobierno y de gestión ejecutiva, sumado también a los cuatro años anteriores en que fui concejal de la ciudad de Posadas y fui presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito. Entonces lo puedo decir casi desde la primera línea, en esto que significaba el reclamo del entendimiento de la matriz de costos, de dónde proviene y qué significa por parte de la sociedad este reclamo de entender cómo se comporta el costo del boleto de la ciudad de Posadas. Y por supuesto, esto lo podemos sumar también a la conciencia que uno tiene como ciudadano, que es histórico, siempre reclamo a la sociedad entender o poder percibir mejor cuáles son los componentes y por qué aumenta o no el boleto en la ciudad de Posadas. Entonces, desde ese punto de vista creemos que es algo histórico. Y también es un reclamo expresado específicamente en nuestra audiencia pública. Hecho específicamente a unas personas, digo, me refiero a que a la participación de la universidad y a la Facultad de Ciencias Económicas, acompañado por mucha gente y tenemos la costumbre de escuchar, entender, siempre reaccionar a lo que nos plantea la gente en las audiencias públicas. Entendemos que es una buena idea, entendemos que es una idea superadora. Entonces, también tenemos este reclamo específico de esta última audiencia pública de la participación de la Facultad para este análisis, esta asistencia técnica, este convenio entre partes para tener una mejor calidad de información. Y es la decisión del gobierno municipal, esto es una decisión de gestión por parte de nuestro intendente y de su gabinete, poder contar con la mayor calidad de información, de una alta casa de estudios, del conocimiento más prestigioso que tiene nuestra ciudad, y no es por chupar la media, sino que verdaderamente es así, para contar con la mejor calidad de información que nos permita gobernar mejor, que nos permita tomar decisiones políticas. Entonces, desde ese punto, desde contar con una información de muy buena calidad, de la más alta calidad que podamos tener, creemos que es un hecho superador, creemos que es un hecho que generará un punto de inflexión, un punto de inflexión de esto, de generar conocimiento, de generar transparencia, de generar entendimiento para beneficio de los posadeños por parte de nuestras casas de estudios, como herramienta al posadeño para poder entender. Y por supuesto también generará estos indicadores, porque también se plantea que este estudio se adapte a los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos turbulentos de cambios con incrementos de lo que las empresas aducen son sus componentes principales en la matriz de los costos. Entonces, entender a través de indicadores cómo impacta determinados componentes de esos costos. Y me refiero, y vamos a utilizar un ejemplo que lo estamos viviendo, y lo tenemos muy presente, ya que padecimos como sociedad otro incremento de combustible este fin de semana pasado. Y es uno de los componentes que la empresa constantemente argumenta como principal. Entonces, qué bueno sería entender cómo determinados componentes de gran impacto influyen en la matriz de los costos, porque lo entendemos como sociedad. Lo entendemos cada uno de nosotros cuando vamos a cargar combustible al auto, o cuando participamos de ese tipo de actividades. Entonces, también entender en una empresa de transporte, con todos los otros costos. Pero cómo impacta esto nos parece como una idea superadora. Entonces, el ofrecer esta información también tiene que ver con la política de Estado que viene promoviendo el Intendente, y la veo gladiacada de la agencia universitaria, que tiene que ver en esto de producir este nexo y de trabajar con los profesionales, de producir conocimiento de la universidad en beneficio de la sociedad, en beneficio de los posadeños, en beneficio de los vecinos. Que también forma parte de la política de Estado. Y coincide con esto. Entonces, tomando las expresiones de lo que me predecieron, lo que hablaron anteriormente, creo que es un buen camino, lo dijimos, es un camino correcto. Creo que sería un salto en la calidad, en el análisis de algo que tanto le interesa a la gente. Entonces, me despido solamente agradeciendo a todos los actores, Miriam, a vos y a todo tu equipo, el equipo que hoy no se encuentra presente, a todos los profesionales que nos acompañan, el agradecimiento en esto. Y bueno, seguro que en un tiempo importante tendremos información que nos permite gobernar y decidir mejor. No tiene que ver con ningún pedido en específico. Sino que tiene que ver con lo que teníamos pensado en el análisis en este año, de contar con esa información ya en este ejercicio. Pero tiene que ver más que nada por el comportamiento de los componentes del costo. Hablábamos recién que teníamos un incremento de combustible. Es cierto que, y también, si ustedes recuerdan, en la presentación de las empresas en su momento, que fue en septiembre, tuvimos, ayúdeme, 4 o 5 incrementos de combustibles más. Entonces, no tiene que ver con los pedidos, tiene que ver con el año que estamos viviendo. Tiene que ver con la situación particular, particularísima, llamémosle, de un marco de inflación, de un marco de aumentos, que nos tiene que ayudar a entender un costo. Porque, por supuesto, siempre hay pedidos, pero no responden al pedido. Más que nada, el hecho de poder cobrar una información, o estos indicadores que nos permiten entender, tiene que ver con el marco excepcional que estamos viviendo en esta economía turbulenta en nuestro país. ¿Se va a reconocer el informe original? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hoy lo decíamos y destacamos, esto de producir conocimiento para el beneficio de la sociedad. Y en esto que siempre la gente dice, ¿cómo funciona de la forma polinómica? No entiendo. Las audiencias públicas nos dicen, sí, se explica y nadie entiende. Está bueno esto de producir conocimiento de la mayor calidad en beneficio de la sociedad. Por supuesto que lo vamos a estar publicando, lo vamos a estar considerando. Ese es el fin, justamente. Yo creo que, por un lado, puede haber una respuesta de parte mía, digamos, como gestión, y por otro lado, esa pregunta puede haber una respuesta técnica, digamos, de cómo va a ir avanzando. En lo que se refiere a lo que te puedo decir yo, todo tiene que ver con el marco en que nos estamos desarrollando. Hay una incertidumbre en la idea económica. Hay nuestros mandatarios nacionales expresaron que la situación se volverá más difícil, más complicada. También es cierto que a nivel nacional nuestros legisladores trabajan constantemente a fin de encontrar alternativas. Entonces, con respecto a los subsidios, sí entendemos, tenemos garantizado, o por lo menos entendemos que hasta fin de año, lo que está presupuestado va a continuar. De ahí en más, veremos qué otras alternativas se generan. Entonces, y yo les expliqué a algunos de ustedes que hablando con la gente del SUBE nacional, que está muy relacionado al subsidio, el departamento técnico de SUBE, la implementación en la ciudad, en la migración, no tenía conocimiento de cómo iba a funcionar. Entonces, hay un grado de incertidumbre y tenemos que ver cómo vamos desarrollando. En principio, hasta fin de año, tendríamos garantizado, y se están buscando los resortes, como para poder compensar esa falta, que sería de un gran impacto, eso sí hay que entender, si esto no existe, es un gran impacto imposible de poder contener por parte de los municipios y la provincia, y eso es algo que, en la conversación que tenemos con los funcionarios de otras ciudades, de otros países, y las comunicaciones que tenemos, todas estamos en la misma, perdón, países, otras provincias, quise decir, todos estamos en la misma situación, digamos. Esto de lo que estamos conversando acá, se está conversando en otros lugares del país seguro. Y un poco esto del cronograma, no pretendemos establecer nada que tenga que ver con el aumento, sí con el entendimiento. En principio, hay que ver cómo se desarrolla después en el derrame, ¿no es cierto?, porque la implementación también, y después, por supuesto, los montos, si eso viene acompañado con alguna otra cuestión, vemos que surgen o pretenden surgir, a veces, algunos resortes ocupando la misma expresión con respecto a la compensación de la falta de dinero. Entonces, hoy decirte si alcanzaría, haciendo números rápidos, le decía un colega, pareciera que no, ¿no es cierto?, pero tendríamos que esperar que se vaya desarrollando, tener más precisiones con respecto a estas cuestiones que se van generando como compensaciones. Esto surge por una convocatoria a través de un decreto de la municipalidad a la Universidad Nacional de Misiones y específicamente a la Facultad de Ciencias Económicas para que en cooperación y colaboración realice un estudio de la tarifa del boleto urbano de transporte de pasajeros para la ciudad de Posadas. Así salió en el decreto. En realidad, el convenio lo que tiende es hacer un estudio técnico de los costos más que de la tarifa. Y quiero dejar aclarado esto porque hay una diferencia entre lo que es el costo y lo que es la tarifa. Nosotros solamente vamos a hacer un análisis técnico, objetivo del costo. Después la tarifa ya surge en una instancia posterior a eso, que es una negociación entre el poder concedente y las concesionarias del transporte. Quiere decir que el costo es el que se va a tomar como base para fijar la tarifa. Pero la diferencia entre el costo y la tarifa es el margen de utilidad. Y ahí en el margen de utilidad es donde tendrán que negociar el poder concedente con las empresas concesionarias. Es decir, nosotros no podemos hacer un estudio de tarifa ni comprometernos a hacernos un estudio para fijación del precio del boleto porque eso es una instancia de negociación. Obviamente que el costo es el punto de partida, el punto de partida para la fijación del boleto. Y eso es lo que se ha comprometido la universidad a través de la Facultad de Ciencias Económicas y el equipo técnico que en esta particular instancia me toca dirigir. Es un equipo técnico multidisciplinario, todos profesionales, todos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la universidad, lo que se va a garantizar es la transparencia, se va a garantizar la objetividad y se va a garantizar el profesionalismo. Tantas veces cuestionado, a veces y sobre todo por el impacto que produce esto en la comunidad, la tarifa del boleto urbano de pasajeros. Consecuentemente, lo que ha hecho la municipalidad es convocarnos buscando ese respaldo, ese respaldo técnico, ese respaldo profesional y ese respaldo de objetividad. Así que, como no tenemos mucho tiempo, porque en realidad tenemos un compromiso de entregar un informe preliminar el 20 de diciembre, es decir, realmente el tiempo es escaso, vamos a trabajar sobre la metodología de costos y sobre lo presentado por el organismo que nuclea a las empresas concesionarias, Euta, tratando de validar cada uno de los ítems presentados y a su vez, una vez que veamos si es consistente o no con la metodología establecida, que es establecido en el año 2012 por un decreto de la municipalidad, vamos a ver si es consistente, vamos a validar eso, vamos a validar los números y también existe un compromiso de determinar una función polinómica para actualización de costos en el futuro. Es decir, que este proceso de ajuste, de actualización de la tarifa no sea un proceso tan traumático como siempre lo ha sido, sino que ya con anterioridad se prevea un mecanismo para que en periodos a determinar se pueda ajustar los costos y por ende la tarifa en función de un índice polinómico que va a ser integrado con aquellas variables de mayor impacto, de mayor peso en el costo del transporte. Ese es el trabajo que nosotros vamos a iniciar, ese es el trabajo al cual nosotros nos vamos a abocar y bueno, esperemos que en breve tengamos un final feliz y que puedan ser satisfechas todas las partes.